Música Tenía aquella casa, no sé, que eso me encantó El ave se somita en el patio pernial Cubierto en el verano por el florido manto Que hilaban las helicinas, la parra y el rosal Si me parece verte la polla y la corta Sobre un banco empinadas las puntas de tus pies Los bucles despeinados y contemplando absorta Los títeres que hablaban inglés, ruso y francés Arriba, doña Rosa, topa, pido ligero Aquel títero de ojo con la encosa Cabra la función Tus ojos extasiaban Aquellas manos de la zona Si saltaban y bailaban Prendiendo en su alma inquieta La mejor varida emoción Los años de la infancia Pero un día se marchó Los años de la infancia Los años de la infancia Tirozos y promesas Tu oído acariciado Te fuiste de tu casa No se supo con quién Allá Entre bastidores Ridículo y mezquino Claudica el decorado Sencillo de tu hogar Y vos En el procedio De un frívolo destino Sos frágil marioneta Que baila sin cesar Arriba, doña Rosa, topa, pido ligero Y aquel títero de ojo con la encosa Bendito la infancia ¡Oh! Tus ojos extasiaban Había de esas malas que se caeran Si saltaban y bailaban Prendiendo en su alma inquieta La mejor varida emoción ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!